El recientemente posesionado como presidente de Empopasto, Oscar Parra, dio un parte de tranquilidad a la comunidad respecto al abastecimiento de agua en el municipio hasta este momento. No hay grandes afugias ni grandes preocupaciones, pero pues yo voy a revisar un poco más en detalle ese nivel de estos días. Sé que otras regiones del país y otros municipios del departamento han sido azotados fuertemente. Vengo de Bogotá. Bogotá está un poco en, digamos, en alerta amarilla, pero los municipios de Cundinamarca están también ya desabastecidos. Parra Heraso también se refirió a los procesos jurídicos que deberá enfrentar la empresa durante este año. Evidentemente toda la estructura nueva, el nuevo modelo, el nuevo esquema público, es cómo lo modernizamos, cómo lo volvemos eficiente y cómo resolvemos los temas financieros. Hay unos temas financieros de inversiones que hay que resolverlos en el tema inmediato y evidentemente pues garantizar la continuidad y la calidad del servicio. También anunció la conformación de la nueva Junta Directiva de Empopasto. El alcalde Pedro Vicente la preside con la suplencia de su asesor, el doctor Marco Fidel Martínez. La secretaria ambiental hace parte de nueva, digamos, de esta Junta, con el doctor Jairo Burbano y suplencia de José Hugo Castro. Avante tiene muchas cosas que ver con nosotros, por lo tanto el doctor Diego Guerra con la suplencia de Darío Guerrero hace parte de la nueva Junta. La señora Amanda Vallejo, secretaria de Hacienda, con la suplencia del secretario de Planeación, el doctor Afránio Rodríguez. Y de los privados o sector gremial, digamos, o personas especiales que nos pueden colaborar, el doctor Edgar Osejo y con suplencia de Armando Muñoz David. Y el doctor Fidel Díaz, presidente de Cámara de Comercio, con suplencia de Mariana Vallejo de la Fundación Social. Y originalmente los minoritarios redigieron a la doctora Marisa Rosero de Cepal, con suplencia de Edgar Alonso y Sandra de parte de la Gobernación.